Episodio 4 El oscuro El oscuro secreto de Ia El Ia 2 Ahora sí, tenemos uno simplemente desconocido Pero yo que voy a tener mi casa nueva Ya saben, ustedes ya... No, 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 no Yo quiero elegir una casa, una casa, una casa bonita Esta cosita No, no simplemente, ¿cuál era? La casa de Ia y adelante, ¿no? Ahora yo voy Ahora que simple, al equipo, ¿ok? Al equipo, ¿qué? ¿Qué habrá puesto? Al equipo, ¿qué? A ver, simplemente Ya que construye la casa Ya que simplemente, ahora yo voy a construir la casa Ya, 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 ya Ya no se puede poner Uy, me transporté hasta aquí Ya que simplemente Ni siquiera puede vivir allá Ya te he dicho ¿Qué están diciendo? No se, ya, 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 ya Y ahora que la pasé Como tú tienes tu perro Uuuu A ver ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿No? ¿Y? ¿Qué estás haciendo? No se Había una vez que una sincronía No que escribiste ese libro Cuando conociste a tu novia Isabela ¿Qué? Sí Era como que decía Una vez Ahí te escribí a mi novia Ah A unos, este Tú leeslo Ah, sí Yo recuerdo ese libro Que hice a Isabela Mi novia ¿En serio hiciste ese libro para ella? Sí Pero no quiso hacer mi novia Así que se terminó conmigo Así que Sí Era eso Pero que simplemente Pero ya no me voy a llorar Ok ¿Y? ¿Estás preparado para ir a un viaje especial? Sí Un viaje bonito Sí Es un lejos de salir del planeta Bokeh Y esto y mi secreto Que no la puedo sacar de nadie Solamente iremos nosotros ¿En serio? Sí Pero como a ese dormilón Ese dormilón Carlos Que ya sabes que es lo que pasa Ok Pero ahora ¿Qué haremos? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a ir a los curos secretos de Ian ¿Qué es eso? El mundo.exe ¿Cómo que el mundo.exe? ¿Estás loco? Y si no No es como porque vamos a ir al mundo.exe Ya sabes El mundo.exe es bien Es bien peligroso O sea Todo peligroso ¿En serio? Ya sabes Todo quema Mi perrito se va a morir Bueno ¿Cuándo le vas a poner A A tu perrito? ¿Qué nombre? Le pondré Le pondré Willy 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 Ah Willy No Willy es un nombre feito Willy 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 es un nombre bonito Como el youtuber Minecraft Bueno Pero no te copias El nombre de Willy ¿Qué le vas a poner nombre? Otra cosa ¿Qué? Bueno Le pondré Este Le pondré A Es que Avelina Avelina ¿Qué nombre tan feito Para ese perro? ¿Entonces ¿Qué le pongo? No tienes que decirle Perro Perro Le pongo Willy Rex No Tampoco Esa cosa ¡Ay Dios! ¿Entonces ¿Qué? ¿Entonces ¿Qué? Ay Perrito No sé ¿Qué hay que ponerte Nombre? Sí Extraño Mucho Pero No te preocupes Que Ellos Vivirán En unos años O sea En unos años Como tú quieres Porque mientras voy a ver la televisión Como vi El perrito Dejo tomar agua ¿Qué? ¡Uh, uh, uh, uh! Espero que no parece Que esto Es el día Del oscuro secreto De Dex Ay El perrito ¿Eso qué es? ¡Hops! ¡Hola chicos! Estamos aquí Con un nuevo video Que era Un libro Del oscuro secreto De Ian El celo Simplemente ¡Ay Dios! ¡Dios! No Eso es imposible Pero cuando Este fue Simplemente Un asal ¿Quién? Un asal Toda la gente Tendrá que visitar A sus maridos Pero que Simplemente También verán Ahí antes Hay un amigo Matías Que está Con la casa Pero luego Como que nunca Voy a por hacerlo Lo veremos En el otro episodio Y disculpen Que ahí Es bien peligroso Bueno Hasta aquí llegó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me ha muerto Estaba Chucho Mayo en casa ¿No? Cállate Matías Si está aquí Si estoy aquí Ay Chucho ¿Y dónde está Mi viejo Carlos? No lo sé Parece que está Está sin un papu Está cagado ¿Estás durmiendo Ahí En el baño? Ay no Eso sería mal Es que tengo Un sueño Ya sabes Que yo voy a guardar Mi plata Mejor ¿En serio? Sí Mejor voy a guardar Mi plata Mejor Mejor Si lo guardo Lo voy a tener Aquí en mi mano Para siempre No Mejor déjalo Está bien Lo dejaré Ay Dios Ok Ahora ¿Qué haremos entonces Abuela de Carlos? Yo me llamo Timbina Timbina Oh Sí Timbina Ya que mi perrito Se llama Willy Rex Oh Qué nombre tan bonito Es un nombre feo No es un nombre bonito Cállate hijan Ya Ahora sí Ahora tenemos que irnos A visitar el viaje Ahora Voy a cambiar Veían Que no te vas a cambiar Ponte ropa sucia Como esa ¿Cómo que como esa? Yo ni siquiera Yo me había cambiado de ropa ¿Ahora qué? ¿No cambian una Simplemente otra vez? Haciendo unas Especies de Ay ¿Por qué puso esto? Especies de 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 monstruos ¿Por qué? ¿Por qué quieres poner? Estoy cagando Estoy acá abajo Ay Dios Carlos Ay Yo iré solamente con ella Ian Ya vamos Ya vamos Está bien Que me estoy alistando Ay Por favor Ahora sí Nos vamos Vamos perrito Quédate con la abuela de Carlos Timbina Vamos por favor Timbina Cuida bien a mi perrito No le hagas daño Por favor Por favor No le hagas daño A mi perrito ¿Ok? Ok Tranquilo Willyrex Ahorita Vamos a venir Solo en un paseíto También nos vamos de viaje Ay Dios Bueno Chao Abuela de Timba Abuela de Carlos Chao Chao Timbina Ahora sí nos vamos a ir No solamente son Las semillas De maldiciones Solo una Pero que ahora Que simplemente Solo como Unas Empecies Vamos por allá A la izquierda Ya como una especie De todo esto ¿Para qué? ¿Para qué? Nunca voy a poder hacerlo Bueno Está bien Pero que simplemente Nunca voy a poder hacerlo ¿Y te estamos otra vez De la moto? Ok Ok, ok Como recordamos en la moto Ahora sí Vamos con Una casa No, ¿por qué no quieres En su casa? No, no quiero Seguir a mi casa Ya voy Y otra Puede ser que la técnica No funciona Así que Ay Dios ¿Y de dónde nos vamos? Tenemos que De dejar en Unas especies Reonas Ahora como que Simplemente Ay por favor ¿Por qué simplemente? Ahora que haremos Ahora que No es una especie De un monstruo Monstruo Ya sabes Lo que pasa Pero ahora que No simplemente Ay me caí De el pire Free Fire No, que es una Free Fire Ah, es como Uh, un carro de autobús Lo podemos robar Ah, sí Pero no es imposible Robar ese auto De autobús Ya sabes Que simplemente Tenemos que ir El mundo de este ¿Con este autobús? Sí, con este autobús ¿Qué sabes? Era un hotel grande No Sí, ya sabes ¿Y por qué me ha dicho? Tengo que subir Es mejor No, por favor Sube Sube por favor ¿Qué está pasando? De que no te subes Sube ahora Ahorita subo Ya, ahí Vale Y ahora nos vamos Tú tendrás que manejar, ¿no? Tú manejas Oh Siempre me tocan las cosas A mí manejar A ti nunca te dejaré Oye No, estoy en paz Que te va a raspar tu garganta Dinosaurio ¡Ay, yo no soy Un dinosaurio! Y ahí Este carro No nos va a dejar en paz Siempre tengo que hacer las cosas Yo sola Y montar A puras personas Y que me dé chillo Y no vas a pasar por el entrevistador Que hace que no me he despedido Por tu culpa, tú Ay, por culpa ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Ay, yo voy! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Eres luz ¿Quién eres luz? Ay, Dios La luna Voy a ir a la luna Que ya vas a la luna Para robar la luna como grupo Bueno ¿No? ¿Qué te quisiste ser un villano? ¿No es cierto? No, yo nunca quise ser un villano Así que ya Calma Calma, por favor Que yo voy a ir Al mundo punto exe ¿Dónde queda? Queda muy lejos Vamos, por favor Vamos, vamos Ir para allá A los postes Proxima estación Los postes ¡Cállate! ¿Por qué cállate? ¿Por qué no estamos en las estaciones? Los postecitos ¿Y aquí qué será? ¡Ay! Bueno, está bien Aquí no será uno Una especie de robar plata ¡Ya sabes! ¿Qué es la especie de robar plata? Aquí fue a este donde me fui yo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, que sí Un momento Vamos a ir a un lugar Un lugar enfermo ¡Ay, Dios! No, 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 no! ¿Por qué te vas ahí? ¡No! ¡Ah! 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 ahora entra a mi mundo y verás que va a dar agua estoy mal de la cabeza es que se me había ocurrido antes ¡ah! ¡ya se se humo! ¿al dios mundo cruel? ahora que se quiera empezaremos a ver bueno, por toda esa que está perdida dios, ¿y dónde estábamos nosotros? ¡ay no! ¡un carro! ¡un carro! ¡un sangrado! no es que sea el carro sangrado ahora que está sangrado, porque ya saben ahora que se mueran tengo que abrir esta cosa voy a abrir esta cosa dios, por favor ¡ay dios! este carro sí se quema está quemándose este que es una que simplemente dios, eso se quemó por un accidente en el navidad en el navidad sí pues en el accidente ¿era que no esto? sí, pero que no se fue realmente ¿y qué le pasó todo el sol y eso? ¡ah! fue un accidente esto hay que saber este es el zapisaje si no lo sé si pero ¿está sonando la canción? sí, así suena es para aquí suena, ¿no? sí, para aquí suena ¿Qué es ese carro? Raylos Pues aquí se ha muerto Es imposible Ya que todo se ha muerto Ya que todo se ha muerto en el mundo Y bueno Y ahora queremos aquí Queremos que hacer algo Y ver las tumbas de ayer ¿En serio las tumbas de ayer? Sí Y hay que hacer problema Y hay que hacer problema Quiero ver aquí Con unas especies de horas Bueno, ahora veramos Pero anda al hospital No, yo quiero ir al cementerio No, primero anda al hospital Como que es el problema Ahora que anda al hospital Quiero ir al hospital Pero ahora hay al hospital Mira Bueno ¿Dónde se...? ¿Dónde se...? ¿Dónde se...? ¿Dónde puede quedó...? A ver... 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 ¿A ver... A ver... ¿Dónde se...? ¿A ver... ¿Ya? Ahora nos vamos a morir... A ver... El capítulo de esto finalizó... ¿Cómo reconocieron el mundo? Y ahora, ¡Adiós!